Tu amor me llegó en silencio y en silencio se marchó A mí me falta tu boca, aunque yo diga que no A mí me falta tu risa y a ti te falta mi amor Porque no quise quererte, quererte fue fácil, perderte es peor Hoy quiero despedirme de tus labios, de tu amor Tanto que me prometiste